Pues tal y como ha comentado Inigo para la sección de la entrevista en este programa patrocinada por PlayStation Talents, la iniciativa de apoyo a los estudios de videojuegos independientes, hemos traído precisamente a un estudio de esta iniciativa Y es que este 14 de abril, lo que para nosotros es ayer, ha salido Tape and Build a Memories, videojuego de terror inspirado en la Galicia de los años 90 Tal y como hemos comentado hace un momento Para hablarnos sobre el juego, su desarrollo, lanzamiento, inspiraciones y demás cosas, nos hemos traído a Miguel Ángel Alfaro y José Massa Buenas tardes chicos Ahí estamos, pues para empezar un poco, quiero que nos habléis para contextualizar un poco a la gente por si no conocen Sobre la historia del videojuego, de qué se trata y demás, ¿qué nos podéis contar? ¿Lo explico yo o lo explicas tú Miguel? Dale, dale, dale ¿Yo? Venga, vale, me encargo yo, ahora yo me he de esta Bueno, Tape and Build a Memories es una aventura, un thriller narrativo con ciertos toques de puzle y terror Donde eres Siria, una chica que recibe un VHS de su padre desaparecido hace 7 años A través de esa cinta, Iria se mete en sus recuerdos y empieza a intentar descubrir qué es lo que pasó Porque desapareció su padre, pero para ello contará con la ayuda de una cámara, una vieja cámara de vídeo que le dejó Con la que es capaz de rebobinar los objetos en el tiempo, haciendo que algunos vayan hacia delante o hacia atrás Utilizándolo pues como una herramienta para poder explorar estos recuerdos y descubrir la realidad de lo que pasó en Antumbria Vamos a introducir un poco el comodín del público Que esto es algo que hemos metido nuevo ahora a partir de esta entrevista Que son pues esas preguntas que nos hace el público Justo hemos comentado antes que está inspirado en Galicia Entonces, la pregunta en cuestión ha sido realizada por Javi López del podcast El Hipercubo Y nos pregunta específicamente que como asturiano viviendo en Acoruña Una de las cosas que más le llamaron la atención con el anuncio del juego Es que de alguna forma su argumento está vinculado a Galicia precisamente ¿Ha sido esto elegido al azar o tiene peso en la historia? Si no es spoiler, ¿podríais comentar cómo se llegó a barajar y o por qué elegisteis Galicia? Dice también que ganazas de ponerse con él como fan del género del terror que es Y que un saludo Pues sí que no es spoiler Esto, TAPE empezó hace mucho tiempo como un proyecto de máster Que estaba, al final, estaba ambientado en Estados Unidos Y cuando entramos en el programa de PlayStation Talents Decidimos rehacer el proyecto Porque, como te dije, veníamos a un proyecto de máster Y queríamos hacer algo más grande Y bueno, al final, yo por ejemplo, soy de Cantabria Me gusta mucho el norte de España y todo el folclore Y todo ese misticismo que tiene y que genera Y, por ejemplo, a José le encanta Galicia Estuvo trabajando allí y se enamoró de ella Y cuando decidimos qué historia hacer Y con qué historia queríamos contar Galicia nos parece una ambientación perfecta Para poderlo hacer Por eso el misticismo que había También en ese momento Farinha estaba muy presente La historia, pues, tiene quizá un toque de historia negra Como podría ser la historia negra de Galicia O esas pequeñas historias que hay en todos sitios Entonces, creemos que era una gran ambientación para el juego Y que podíamos sacar mucho jugo de Galicia Y además, era algo que nos gustaba Y dijimos, ¿por qué no? Vamos a ambientarlo en Galicia O sea, que un poco también por el tema de novela negra Fíjate que me ha llamado la atención Eso que decías tú De que Farinha puede ser un poco el... No sé cómo decirlo El easter egg Por así decirlo De, ah sí, mira, inspiración también de esto Entre otras cosas Sí, es que como era algo que también Estaba dentro de nuestra historia De la historia de The Tape No es la historia principal de Iria y su padre Pero es algo que añadimos Y que era un complemento a la historia Entonces, sí, muchas veces nos lo han preguntado Y quizá no directamente No lo pensamos en su momento Pero más tarde Sabes, dijimos Es que claro, pasó todo seguido Es en plan de Estamos montando la historia Añadimos este tipo de cosas al argumento Para complementar la historia Y estaba Farinha por ahí En plan de Quizá fue todo seguido Y inconscientemente lo llegamos a meter Y no sé Un poco esa es la sensación Pues fíjate que nos preguntaba también David Bernard de GameLex Que a ver cuál era la principal fuente de inspiración Para crear el título Que lo habéis justo respondido ahora Me comentabas Hace un momento Miguel Ángel Que esto era un trabajo De fin de máster Sí, sí, sí Esto empezó como un trabajo de máster A partir de ahí Pues bueno Terminamos el proyecto Lo presentamos a los premios PlayStation Talents Allá por 2017 Más o menos Ganamos el premio Al juego más innovador Y con eso pues Pudimos entrar a las conversaciones Con Talents Estuvieron interesados en nosotros En que nos sirvimos A su programa De PlayStation Camps Y a partir de ahí Pues eso Empezó Fue toda una bola de nieve Empezó a escalar Y bueno Hemos terminado sacando tape Ayer Y aquí estamos José Me comentaba justo Miguel Ángel Esto El tema de que salía Bueno De que lo presentasteis en 2017 Pero antes de eso ¿Qué trabajo ha llevado por detrás El juego? Bueno Justo en 2017 Lo presentamos Pero fue como más Un prototipo Un prototipo Ni siquiera tiene mucho que ver Con esto La idea Como que se parecía Pero estaba ambientado En Seattle En Estados Unidos El personaje se llamaba Erin Hay un guiño en el juego También a eso Dentro Pero justo la idea Era que era como una especie Sobre todo El partido de la idea De la cámara O sea De tener un personaje Que era capaz de rebobinar cosas ¿Vale? Por el tema de decir Me he equivocado con algo Voy a intentar arreglarlo Y técnicamente Se nos iba de las manos Porque recordemos Que éramos estudiantes de máster Y era muy grande el juego Así que ¿Cómo conseguimos Que esa mecánica Donde podías rebobinar Todo se redujese No tan Life is Strange Sino más Condensada? Pues teniendo una cámara Que podía utilizar como foco A partir de ahí ya La historia salió sola Ya una vez entramos en Talents Empezamos a hacer la historia Y ya entró todo solo Fue avanzando Fue avanzando Fue avanzando Y hasta donde estamos Ha ido iterando Como poco a poco Pero siempre la historia De Iria Su padre Anso Y toda la relación Que tiene tanto con él Como con su madre Susana Ha sido como el núcleo ¿No? Como decía antes Miguel Al final hay como Todos los personajes extra Que hay ¿No? Las historias secundarias Que te vas encontrando En el juego En la parte de la narrativa Son todas como para perfilar Mejor la relación Que tienen ellos tres ¿Entienden entonces Que es el primer juego Que desarrolláis? Sí 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 que es verdad Que algunos Hemos trabajado En otros sitios Al final somos indie Y algunos de nosotros Trabajamos en otros estudios O tenemos otros trabajos Pero justamente Como estudio Nosotros Y todos juntos Es el primero que hemos hecho Miguel Ángel Cuéntame porfa ¿Quiénes componéis El equipo de Blackchill y Goat? Bueno Durante el desarrollo Hemos sido Hemos sido bastante gente En el En el desarrollo Que es de De Tape Principalmente estamos José y yo Pero luego hemos tenido Mucha gente colaborando Estaba Hemos llegado a ser Unas 14 personas Más o menos Pero al final Lo que hablamos Había mucha gente Que vino con nosotros En el máster Que empezó colaborando Con nosotros Y luego Pues fue encontrando trabajos Y La imposibilidad De compatibilizar Las dos cosas Porque al final Nosotros lo hemos ido Desarrollando En nuestro tiempo libre Como decía José Estábamos trabajando Y echando Una, dos horas Tres horas al día Dependiendo De como nos De como estuviésemos Y al final Hemos sido Unas 14 personas Pues entre Artistas Gente de sonido Diseñadores Programadores Gente que nos ha echado Mano de marketing La gente que ha estado También de talents Al final Bueno Hemos sido un grupo Para lo que es el proyecto Y que sea nuestro primer proyecto Era un grupo Un poquito grande Siempre Comparado con otros estudios Somos pequeñitos Pero bueno Sí que es verdad Que hemos Hemos entrevistado Más de una vez A estudios De una Dos personas Incluso Tres Hablando precisamente Del tema De los estudios Como easter egg Así detallito ¿De dónde sale El nombre? Uf Eso Tiene su cosa Creo que fue El único nombre Hicimos una Como una especie De eso Con muchos nombres Y creo que fue Como el único En el que nadie Tenía nada en contra O sea Es como Cuando eligen El nombre De Bart Simpson Es como No, no Este es el único Que no tengo nada en contra Que no Que funciona Y como nadie Y al final Nos quedamos con ello Tiene un cierto easter egg Dentro del juego Porque al final Black Chili Goat Es BCG Que también es 237 Que es la habitación Del resplandor Y tiene importancia También dentro de Tech Todo esto Pero vamos Sí, sí Ahí sale Fíjate Que O sea Era como O sea Si te fijas En el logo En verdad Sí que Ese tema Que has dicho tú De lo de las letras Tenía mucho sentido Pero no sabía Que llegaba hasta tal punto O sea Fíjate O sea No sé muy bien Cómo explicar esto Nosotros probamos El juego ayer Ya lo sabéis Y sí que es verdad Que el tema De las puertas La interconectividad Era todo como Muy elaborado No sabía que llegaba También hasta el punto Del nombre del estudio Sí, sí Creo que Nos lo dejaron Hace una Cuando En los primeros tests Que hicimos Con gente externa Y demás Nos decían Es que tenéis un nivel De detalle Que raya La obsesión absurda De por qué Como bueno Porque es sobre todo Lo más fácil Para nosotros En vez de Tener 10.000 Yo creo que sé Gráficos de la leche O cosas así Pues hemos tirado Con lo que sabemos contar Que es una buena historia Con todo muy bien hilado Y que al menos Se cierre Que sea un círculo completo Y todo Todo está relacionado Todo está vinculado Desde que os presentasteis A los premios en 2017 ¿Cuál ha sido vuestro recorrido En Talents? Miguel Ángel por ejemplo Eso Pues Entramos en En Bueno Nos presentamos en 2017 Y entre una cosa y otra Entramos en la edición De 2018 Claro Como te dijimos Tuvimos que rehacer El proyecto No tuvimos Al final quisimos Rehacer el proyecto Porque lo que veníamos Del máster Pues No lo podíamos aprovechar O no era tan escalable Como nosotros queríamos Y Entre 2018 En el programa Talents Estuvimos Preproduciendo Y rehaciendo Y Sentando las bases De lo que era Este tape Y realmente En 2019 Como tal Fue cuando empezamos A desarrollar La producción de tape Pero claro Al final es eso O sea Si que durante 2018 Le pudimos echar Más horas Porque no estábamos trabajando Y entre que formamos el equipo La gente entraba Venía y tal 2019 O sea Han sido Tres años de desarrollo Desde que dijimos Venga Empezamos la producción de tape Tenemos esta idea Que esto es lo que queremos hacer Y Hasta donde lleguemos O sea Así ha sido un poco el recorrido Como habéis Bueno Más bien Más que como Bueno sí El apoyo recibido Del tema de Playstation Talents A la hora del lanzamiento ¿Cómo os ha servido? Porque sí que es verdad Que en redes y demás Se le ha hecho un eco Muy grande Pero más allá de eso La verdad es que Con el tema del lanzamiento Sí que Sí que hemos notado mucho El apoyo de Talents O sea Todo el tema de Todo lo que se ha movido Con todos los contactos Que nos han dado Pues Incluso Pre lanzamiento Desde Desde Talents Que Virginia Por ejemplo Que ha sido la chica Que estaba llevando Todo el marketing Nuestro Se ha movido muchísimo Ha intentado contactar Con todo el mundo posible Nos ha llevado a podcast Para tener entrevistas Para poder salir En el mayor número De sitios posible Porque al final Como estudio Y más que como estudio Como estudio primerizo Que somos nosotros El mayor problema El mayor problema Que tienes Es la visibilidad Y si sacas un juego Que tú crees Que dices Este juego Creo que puede ir bien Que la gente Puede gustar Pero nadie te ve No vale para absolutamente nada Lo que necesitas Es que la gente te vea Y que la gente te conozca Y por ejemplo En eso Nos han ayudado Nos han ayudado mucho O sea Este mes Desde que sacamos El trailer De lanzamiento Hasta que hemos lanzado O el trailer Hasta que hemos lanzado Ha sido una locura Lo que han estado Con nosotros Trabajando y apoyándonos Y luego Darte el acceso Al kit Para poder desarrollar Para Playstation Porque al final Es que nosotros Venimos de nada De no hemos hecho Nada antes Y parece fácil Pero no es fácil Obtener un kit De desarrollo Y que alguien te dé Ese acceso Porque cuando no has Demostrado nada O no tienes nada Que mostrar Al público Ni al público Ya solo a un publisher O alguien Que Que pueda dar Apoyo Exactamente Que te dé Ese pequeño paso De decir Ah pues mira Yo creo en ti Toma te voy a dar Un kit de desarrollo Para que me puedas Hacer esto Pues esas dos facetas Si que nos han ayudado Nos han aportado Bastante Desde tal Pues fíjate Que esa reflexión Es una que no hemos tenido Muchas veces Con los estudios indie Pero si que hemos tenido Ese detalle Que comentabas tú Que es el tema De que la visibilidad Es lo importante Y casi todos los estudios indie Suelen acabar Sufriendo en ese aspecto En ese ámbito Salvo que tengan algún tipo De yo que sé De publisher De tal Que digas tú Vale tiene potencia Y es algo que Que pasa muy habitualmente José Te lanzo para ti El comodín del público De David Bernardo Otra vez de GameLex Que nos pregunta ¿Cuáles han sido ¿Cuáles han sido Vuestros principales inconvenientes Para acabar el juego? Si es que habéis tenido alguno Uff Alguno Alguno Muchos Muchos Hemos tenido muchos Y los principales Yo creo que sobre todo Ha sido el tema de A ver La producción La hemos llevado Sobre todo Entre Miguel y yo Que somos un poco Che como los productores Del proyecto Ahora sobre todo Ya lo lleva Miguel Y estoy un poquito más ocupado Con trabajo y demás Pero la gracia es que Para producir un juego Donde tenemos Un montón de gente Que quiere trabajar Que quiere Sacar algo juntos Que al final Vamos un poco A repartir luego Todo lo que salga de aquí Pero claro Tenemos trabajo Unos tienen trabajo Otros Trabajan a media jornada Es muy complicado Y esas cosas Esas situaciones van cambiando El mayor problema Ha sido producir esto Y poder organizarlo Rollo de que nadie Hubiese Que no hubiese Cuellos de botella Que el trabajo de alguien No Que no hubiese nadie Esperando el trabajo De alguien Para poder ponerlo No es hacer cosas Y eso claro Cambiaba Una semana Alguien tenía Un trabajo O algún proyecto nuevo En su trabajo Y le pedían más tiempo Y tenías tú Que volver a dar Como patada para adelante A un montón de cosas Para poder continuar Creo que eso ha sido Lo más complicado Y luego después La segunda O sea la que pondría Como en segundo nivel Creo que ha sido Un poco El tema De poder Bueno Sin meterme en cosas técnicas Que eso sabe más Miguel Pero sobre todo La parte Por ejemplo De todo el tema De los actores De poder grabar De poder organizarlo Todo Toda la parte legal Que tiene esto detrás Que es súper complicado Todo el tema De propiedad intelectual De derechos de imagen Que es Creo que es algo Que muchas veces Deja por encima Que no se piensa en ello Y uff Al final es un escalón Grande Mucho papel ¿Lo habéis tenido? Uff Sí Mucho Muchísimo ¿Qué tenéis pensado De cara a futuro Con el juego? Pues a ver Bueno La idea es En principio Ver qué tal funciona La idea tenemos A ver El juego ahora mismo Claro Trata la historia De Eso está hecho adrede Pero Trata la historia Sobre todo Los personajes más principales Son Iria Y su padre Anso Y como que A la madre Susana Está como en un poco En segundo plano Se habla de ella Pero no No es tan presente Y está hecho un poco adrede Porque precisamente La relación de Iria Con su madre es complicada Y luego ya Voy a ir viendo un poco más Pero hay un diario Y ese diario Que es el diario De Susana De como ella conoció A Anso Y su versión De todo lo que pasó Ese está escrito Y la idea por ejemplo Es que en algún día Más adelante O para una edición física O para poder moverlo Nos gustaría poder Que la gente Lo pudiese leer Y verlo Luego también ya Pues bueno Toda la parte De nuestra banda sonora Que nuestra música Pues la que la ha hecho Pau de Player Que es máquina Y ha hecho una banda sonora Súper bonita Nos gustaría también Poder pasarla afuera No sé Estamos todavía En ese momento siquiera Ya ni siquiera De pensar siguiente juego Sino como de Poder sacar Todo lo que todavía Tenemos de este Ideas hay Para otras cosas Más adelante Incluso de la misma historia Y continuarla O ver un poco Otros personajes secundarios Que había la historia Que se pudiesen hacer Algo más con ellos Más rollo Una segunda parte O expandir un poco más O capítulo 2 Pero sí, sí Todavía estamos ahí Es como el primero Y a ver si podemos Sacar cosillas Pues precisamente Esa va a ser Una de las últimas preguntas Que voy a haceros ya Miguel Ángel Si puedes comentarme No me quiero meter mucho En un barrizal Voy a preguntar A ver ¿Qué me puedes contar De futuros lanzamientos Relacionados con el juego O no? Lo que me puedas contar A ver Tampoco es que Es que haya nada Completamente planteado Pero sí que tenemos Varias ideas Queremos estudiarlas Queremos ver Cuáles Tienen mayor viabilidad Pero sí que Sí que nos encantaría Expandir el Universo de Tape O sí que nos gustaría Expandir esta historia De Tape Ya como ha dicho José O sea Ahora mismo tenemos La historia de Iria O de Anso Y su familia Pero Sucede Muchas más cosas En Tape Hay muchos sucesos Y otras historias Que nos gustaría contar Que estén relacionadas Con todo el valle Con Antumbria Con Pues eso Un poco el universo De Tape Porque al final Nosotros ambientamos En Galicia Pero el municipio Donde sucede todo El pueblo Donde sucede todo Es un pueblo ficticio Y bueno Las historias Que se suceden Con todo lo que ha pasado allí Sí que nos gustaría Expandirlo Y de momento Tenemos ideas No hemos empezado Todavía a trabajar en nada Estábamos totalmente centrados En sacar Tape Y por ahí Irá un poco La cosa A ver A ver qué tal Se da Tape Y a ver Qué es lo próximo Que puede venir Un detallito Que se me ha olvidado Justo preguntaros antes Me comentabas justo Que eso sí que lo sabemos Que está inspirado En Galicia En Galicia Como comunidad autónoma Claro Pero Antumbria Específicamente El pueblo Está ambientado En algún pueblo Específico Pues sí Bueno Específico Específico No Pero sí que cogemos Un poquito De diferentes sitios Por ejemplo Está Dumbría Que está en el Camino de Santiago Que está en la zona De Coruña Más al norte Luego también está En Aceredo Que hace poquito Hubo una sequía Y apareció el pueblo Creo que es Aceredo Espérate que no me equivoque Lo estoy diciendo mal Que es un pueblo Que quedó inundado Por la construcción De una presa Y justo Vamos Un pantano En los 70 Antes de los 70 Y justo La gracia es De que ese pueblo Hace poquito Hubo una sequía Y con el tema de eso Y ha vuelto a aparecer Y ha empezado a visitar A la gente Justo Pasó eso como un mes Antes de que sale ese tape Como Casualidades ¿Tenéis pensado Colaborar con Algún otro estudio Miguel Ángel En un futuro? Hombre De momento No hemos hablado Con nadie Pero Yo no cierro Ninguna puerta A mí me encantaría O sea Nosotros estamos abiertos A colaborar Con Con quien sea Porque al final No sé Creo que es muy Beneficioso Para todos No sé Al final Todo el mundo Aprende de todo el mundo Y No sé Puede ayudar A que estudios Igual un estudio Pequeñito como nosotros Tiene ciertas limitaciones O sea Con Tim Hemos visto Que tenemos ciertas Limitaciones Y las hemos intentado Suplir de otra manera Quizás Si tenemos la oportunidad De colaborar con otro estudio Que no supla Esas limitaciones Entre Estos estudios pequeñitos Podemos crear un estudio Algo más grande Y que Quizás Hacer un proyecto Un poco mayor O con más No sé Con Un proyecto Un poco más Más tocho Por así decirlo Yo por mí sí O sea Si hay algún estudio Viendonos Y quiere colaborar Hombre Y contactar con nosotros Porque Porque a nosotros Nos encantaría Al final Gente Puertas abiertas Podéis Mandar solicitudes Pues ahora os voy a dejar Elegir a uno de los dos José Miguel Ángel Para que tengáis Vuestro minuto de oro Para vender vuestro juego Al público Si es de vender José Bueno Es el que vende bien Lo siento Venga a ver Vale Un minuto ¿Cuándo ya? Un minuto ya Venga Bueno pues Si os gustan las historias Con profundidad Historias que cuentan cosas De familias Normales De España En un entorno En el cual Donde no todo es lo que parece Y donde al final Los secretos de la familia Esas cosas que nunca Se quieren contar Siguen ahí de fondo Tape es vuestro juego Al final Es una Hemos intentado contar Una historia Que no solamente Hable de Secretos Y cosas malas Sino de como la gente Se relaciona con esa herencia Y como al final Tenemos que lidiar Con las cosas Que nos han dejado Y además Si os gustan los puzles Y Los thrillers Te os va a gustar Pues con esto Para terminar Recordamos a los oyentes Tape and Bail De Memories Espero no equivocarme Disponible para Playstation 4 Y Playstation 5 En la Playstation Store Y para PC Mediante Steam Muchas gracias Por estar hoy con nosotros Miguel Ángel y José Esperamos Teneros de vuelta Muy pronto Gracias Hasta luego Muchas gracias a vosotros